La primera etapa del artificio estaba compuesta por una rueda hidráulica que mueve una cadena de canjilones para elevar el agua 14 metros hasta un primer depósito. Es un sistema ampliamente conocido y utilizado desde épocas muy anteriores. La primera etapa del artificio estaba compuesta por una rueda de canjilones para elevar el agua. El primer problema mecánico consiste en la conversión del movimiento circular continuo de la rueda motriz en otro oscilante rectilíneo ejecutado por los tirantes y forzantes. La segunda etapa, el auténtico invento de Juanelo, está constituida por las torres de cazos oscilantes que vierten el agua de uno a otro para conseguir sucesivos incrementos de elevación. Los tirantes y forzantes describen una trayectoria quebrada siguiendo el perfil del terreno. En la base de cada torre transmiten su movimiento a un mecanismo que lo convierte en oscilante vertical moviendo los cazos arriba y abajo. Además introduce una pausa para permitir la descarga del agua de los cazos. Este mecanismo también transmite el movimiento general oscilante al siguiente módulo de tirantes y forzantes ajustándose cuando es necesario a los cambios de pendiente. El contrapeso actúa sobre una leva para asegurar la completa parada de los cazos cuando sobre ellos no actúa el mecanismo de tirantes y forzantes por la intencionada holgura del mecanismo de transmisión. La pieza de cierre con respecto a los cazos que quiera el video.